Este es el dulce sonido de los autos clásicos en marcha. 300 vehículos vintage fabricados entre la década de los 50 y los 70 circulan por las carreteras francesas en el Tour Auto, la carrera de autos clásicos más antigua de Francia. Es fantástico ver autos tan bonitos en buen estado. De hecho, están mejor preparados para esta carrera que en su época. Los participantes realizan un tramo de carrera por día. En unos, lo esencial es la rapidez, pero en otros, la consistencia. Mantener la misma velocidad en todo momento, lo que no es una tarea fácil. No necesitas un costoso Ferrari para participar en el Tour Auto. Puedes competir con un Mini u otro auto pequeño. Creo que la carrera es accesible para cualquiera que quiera hacer el esfuerzo. Durante los llamados circuitos especiales, el público puede ver de cerca estas máquinas de ensueño. Caminos de curva son cerrados para la ocasión, permitiendo a los conductores ignorar los límites de velocidad. Muchos autos llegan intactos a la meta, gracias a su estructura sólida y la calidad del personal técnico. El atractivo de los automóviles antiguos es tal que algunos participantes poseen varios. Y una vez finalizado el Tour, estos clásicos vuelven a prepararse para hacer rugir una vez más sus motores en la próxima competencia.